Hola a todos y a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes la realización de este chalequito que es facilísimo de tejer. Es una prenda que es tanto para niñas como para niños o para bebés o también les dejo las indicaciones en el vídeo por si lo quieren hacer hasta para adultos. También les dejo una tabla de medidas con la lista de materiales y algunos consejitos para hacer las terminaciones. Pero antes de empezar con este tutorial quiero darles las gracias por todos los mensajes que me envían a través de las redes sociales, el canal de youtube, facebook, pinterest, instagram, twitter, los mensajes que me envían en el blog, las fotos, en fin, estoy encantada de estar aquí compartiendo todas las semanas estos ratitos de crochet, como digo siempre. Y ahora sí, empezamos con el paso a paso. Para tejer este chaleco vamos a utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros y esta lana que es 100% acrílica y la podemos tejer perfectamente con este número de agujas. Vamos a empezar. Ustedes, les voy a dejar una tabla de medidas. Con la medida a la medida del contorno de la parte que dice contorno la dividen a la mitad y con eso hacen una cadena. En este caso como es para un bebé entre 9 y 12 meses de edad yo tuve que poner 61 puntos cadena y con este número de aguja como les digo. Ahora, después de la cadena lo que tiene que ser es impar porque luego para hacer el motivo nosotros en la parte del medio vamos a utilizar 9 varetas en relieve. Entonces, es impar. Y cuando hacemos la división para formar el escote también vamos a marcar el punto del medio para hacer las disminuciones del escote. Bueno, así que tenemos los 61 puntos cadena y voy a hacer 2 puntos cadena más para empezar a tejer. Vamos a hacer un elástico. En el tercer punto cadena realizamos la primer vareta y vamos a continuar haciendo varetas. Todos estos puntos son puntos básicos los que vamos a utilizar en este chalequito. básicamente son varetas. Varetas en relieve o varetas comunes. Entonces vamos a seguir haciendo varetas hasta el final de la hilera. Ahora, en la siguiente hilera vamos a levantar 2 puntos cadena y damos vuelta el tejido para hacerla. Estos 2 puntos cadena. Estos 2 puntos cadena no los contamos como un punto. Es solamente para formar el borde. Y hacemos una vareta. Una vareta común. Y ahora empezamos a trabajar varetas en relieve. Vamos a colocar la aguja debajo de la vareta y la hacemos. En la siguiente vareta colocamos la aguja adelante y la tejemos. Y así vamos a combinar hasta el final de la hilera. De esta forma, ¿ven? Ahí está. Seguimos así hasta el final de la hilera. Llegamos aquí al final. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos los 2 puntos cadena de inicio y la primer vareta. En este huequito, en este lugar entre las 2 varetas, entre las 2 cadenas y la vareta, perdón, ahí hacemos la última vareta. Y ahora, vamos a dar vuelta el tejido. Voy a colocar, en este caso, la lana de color blanco. Voy a poner aquí. Entonces, para empezar, ajustamos la de color celeste y hacemos los 2 puntos cadena y 1 vareta en la primer vareta. Recuerden que los 2 puntos cadena no se cuentan como 1 vareta. Y esta lana la llevamos al final o cuando se cose ya la vamos a ir perdiendo. Entonces, vamos a empezar la combinación. 1 vareta hacia atrás, otra vareta hacia adelante en relieve, y seguimos la secuencia. Hacemos esta hilera y una hilera más, acompañando al punto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cambiar de nuevo al color celeste. Entonces, por ahora no vamos a cortar esta hebra de lana, la vamos a dejar hasta tejer algunos puntos. Entonces, colocamos la de color celeste de nuevo, hacemos los 2 puntos cadena, 1 y 2, y damos vuelta. En la primer vareta, hacemos una vareta como siempre. La vareta que está para atrás, colocamos la aguja adelante de la vareta y la tejemos. La que está para adelante, colocamos la aguja abajo de la vareta y la hacemos. Y nuevamente, en la parte de adelante de la aguja, en la parte de atrás, y así. Y ahora, miren, voy a cortarla, porque yo no la voy a usar más. Solo en el elástico quería poner alguna lanita blanca. Ahí está. Y ahora hacemos esta hilera y una hilera más de punto elástico. Bueno, ahora que ya tenemos el elástico pronto, lo que vamos a realizar es marcar donde vamos a tejer las varetas en relieve. Entonces, tenemos 61 puntos. El punto número 31 sería la mitad de nuestro tejido. Entonces, colocamos en el 31, contamos de aquí a aquí, 31, y colocamos un marcador. Y a partir de este marcador, contamos 4 puntos. 1, 2, 3, y en el cuarto colocamos otro marcador. Y de este otro lado lo mismo. 1, 2, 3, y 4. Recordamos, este es el 31, así que tenemos que tener 30 para este lado y 30 para el otro lado. Y ahora empezamos a tejer. Vamos a realizar varetas. Aquí hay una lanita. Miren, hacemos así. Hacemos siempre los 2 puntos cadena de inicio. Hacemos 1 y 2. Y trabajamos en varetas hasta llegar a un punto antes del primer marcador que pusimos. Hacemos, mirando bien que no se nos vaya a esconder ningún puntito. Así que un punto antes del marcador, ahí paramos para empezar a hacer las varetas en relieve. Bueno, y ahora aquí está, miren. Aquí está el primer marcador. Entonces vamos a hacer una vareta en relieve hacia adelante. Entonces vamos a colocar la aguja abajo de la vareta. Bien, de esta manera. Todavía no vamos a quitar los marcadores porque nos ayudan para hacer la hilera del revés. Así que tenemos una vareta hacia adelante, una vareta común, una vareta hacia adelante, una vareta común, una vareta hacia adelante. En realidad este lo podemos sacar, que es el del medio. Entonces ya lo quito. Luego una vareta común. Una vareta hacia adelante, una vareta común y una vareta hacia adelante. Y terminamos la hilera en varetas. Seguimos hasta el final de la hilera. Para realizar la hilera del revés empezamos en varetas como siempre con los dos puntos cadena y una vareta. Cuando llegamos al marcador nos vamos a encontrar con la vareta en relieve. Que está hacia atrás. Entonces, ya voy a quitar el marcador porque ya no lo vamos a precisar. Miren, para que vean ustedes. La tenemos hacia atrás. Entonces vamos a colocar la aguja delante de la vareta y la tejemos. Luego hacemos la vareta común. Después, la vareta en relieve hacia atrás. Colocando la aguja delante de la vareta. Hacemos una vareta común. Atravesamos esta vareta y la tejemos. Que es la que es en relieve. Hacemos la vareta común. Luego, la vareta en relieve. Bueno, se me escapó la lana, disculpen. Ahora. Ahora sí. La vareta común. Y la vareta en relieve, la última. Y ahora quitamos el marcador. Porque ya nos vamos a dar cuenta bien como vienen los puntos. Vamos a terminar la hilera en varetas. Como siempre. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir repitiendo las dos hileras que tejimos. Estas dos hasta tener un total de 20 centímetros contados después del elástico. Así que hacemos esas hileras y volvemos para empezar con las sisas. Bueno, ahora que llegamos a la altura de la sisa, vamos a formarla. Entonces, vamos a hacer así. Sin hacer ningún punto cadena, empezamos la hilera. En el primer punto no vamos a tejer. Tejemos en el siguiente haciendo un punto raso. Y luego vamos a hacer un punto raso más. De esta manera disminuimos 3 puntos aquí en el inicio. Entonces, vamos a hacer otro punto más para empezar a tejer. Ahí hacemos otro punto raso. Levantamos 2 puntos cadena y en el mismo lugar hacemos la primer vareta. Y vamos a trabajar hasta 2 puntos antes de que empiecen las varetas en relieve. Porque al mismo tiempo vamos a rebajar los puntos para formar el escote en B. Así que continuamos hasta 2 puntos antes de la primer vareta en relieve que tenemos. Aquí yo puse una marquita que es la mitad del tejido para guiarme. Así que vamos a... Lo primero que hacemos es trabajar hasta 2 puntos antes de aquí para hacer una disminución y empezar el escote en B. Bueno, aquí tenemos las 2 varetas antes de la primer vareta en relieve. Vamos a hacer ahí en estas 2 varetas una disminución en varetas. Colocamos la aguja en el punto. Quitamos un punto con una lazada. Pasamos por los 2 primeros puntos para no terminar la vareta. Luego hacemos otra lazada, introducimos la aguja en el punto que sigue, quitamos un punto, pasamos por los 2 primeros puntos, tenemos 3 puntos en la aguja y rematamos los 3 juntos. Y continuamos, ahora nos toca hacer la vareta en relieve, una vareta común, una vareta en relieve y una vareta común. Este punto del medio, que por eso pusimos la marquita, no lo tejemos. Ahora, vamos a hacer 2 puntos cadena y damos vuelta el tejido. Y empezamos según se presenten los puntos. Hacemos una vareta común, una vareta en relieve que está para atrás, una vareta común y una vareta en relieve hacia atrás. Y ahora seguimos. Aquí está la disminución, entonces en este punto de aquí arriba es donde hacemos la vareta. Porque si no vamos a aumentar, porque forma como 2 agujeritos de la parte de atrás y se puede uno confundir que son 2 puntos. Es solamente este primero de aquí donde hacemos la vareta. Y continuamos en varetas hasta 2 puntos antes de llegar al final de la hilera. Estos 2 puntos de aquí no los vamos a tejer porque es la siguiente disminución para formar la sisa. Primero disminuimos 3 puntos, ven en el principio. Ahora vamos a disminuir 2, que son los 2 del final. Y ahora sin hacer ningún punto cadena, nos saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto raso. Nos deslizamos así y tenemos la otra disminución. Son 3, 2 y 1. Así es como se hacen las sisas para que quede esta parte bien formadita. Si fuera para adultos, ustedes van a hacer 4 puntos, disminuir 4, luego 3, 2 y 1. Porque son más grandes, claro. Entonces ahora aquí empezamos a tejer donde hicimos el punto raso, ahí hacemos los 2 puntos cadena y la vareta. Y vamos a ir hasta 2 puntos antes de la vareta en relieve, como hicimos en la hilera anterior, para hacer la disminución del escote. Ven como queda la sisa. Bueno, aquí tenemos nuevamente la vareta en relieve, la primera. Entonces en estos 2 puntos hacemos la disminución. Y seguimos con el dibujo de las varetas en relieve que venimos haciendo. Ahora hacemos 2 puntos cadena y damos vuelta el tejido. Y continuamos trabajando en esta hilera según se presenten los puntos. De esta manera. Ahí está. Les voy a mostrar de nuevo donde hacemos la vareta. Ven que parece que fueran 2 agujeritos. En este de aquí, ahí hacemos la vareta. Y es lo que vamos a repetir. Cuando estamos tejiendo del lado del revés, que es este lado de que estamos haciendo ahora, no disminuimos en la parte del escote. En la sisa ya no hay que disminuir más, porque ya con esos puntos da bien para este tamaño, da bien la abertura. Y para niños pequeños también. Solo si son adultos, como les comentaba, añadimos 4 puntos. Disminuimos en la primera hilera 4 puntos. Es decir, que añadimos un puntito más. Pero para niños pequeños con 3 ya daría, porque son 3, 2 y 1. Siempre que se hacen las hizas, se hace así. Vamos rebajando en las hileras de 1 en 1. Ven de esta manera. Ya estamos aquí al final. Y continuamos. Hasta tener un alto de 12 centímetros. Trabajando de esta manera. Cuando vamos del lado del derecho, del chalequito, hacemos la disminución. Del lado de las hileras, en las hileras del revés, no se hace disminución. Así que vamos a hacer esta parte y volvemos para continuar. Bueno, una vez que completamos la altura de la sisa, vamos a hacer así. Vamos a hacer un puntito cadena y cortamos esta lana. La cortamos para luego pasarla. Ahí está. Tiramos y ajustamos. Y vamos a hacer la otra parte. La otra parte se hace igual, claro, pero a la inversa. Es decir, que vamos a empezar desde aquí para allá. En este punto, este punto es el que lo vamos a dejar libre. Vamos a colocar la aguja aquí, donde está la vareta. Y incorporamos la lana. Hacemos un punto cadena y otro más. Para empezar. Como empezamos todas las hileras. Esta lana también la vamos a pasar por este punto de aquí. Y hacemos la vareta. Ahora tejemos la vareta en relieve. La vareta común. Y la vareta en relieve. Y hacemos la disminución. Porque estamos del lado del derecho del tejido. Hacemos la disminución como hicimos del otro lado. Para formar el escote en B. Y seguimos trabajando en varetas. Y dejamos libres los 3 últimos puntos. Bueno, llegamos al final y en estos puntos nos tejemos. 1, 2, 3. Vamos a dar vuelta el tejido. Sin hacer ningún punto cadena para empezar. Saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto raso. De esta manera tenemos 2 puntos, una disminución de 2 puntos. En el siguiente punto hacemos otro punto raso para empezar a tejer. Y ahí levantamos 2 puntos cadena y en el mismo punto hacemos una vareta. Y seguimos en varetas hasta el final. En esta hilera, como estamos del lado del revés, no hacemos disminuciones. Trabajamos según se nos presenten los puntos. En la siguiente hilera, empezamos con los 2 puntos cadena. Hacemos 1 y 2 puntos cadena. Y en el primer punto hacemos la vareta común, la vareta en relieve, la vareta común, y la vareta en relieve. Y ahora, en los siguientes 2 puntos hacemos la disminución. Y continuamos en varetas hasta dejar 1 punto libre, que es el último punto de la disminución para formar la sisa. Bueno, y dejamos entonces el último punto libre. Y ahora continuamos trabajando como hicimos en esta parte, hasta tener 12 centímetros de alto. Contado desde aquí, ven, de donde hicimos la primera disminución. Desde esta línea hacia arriba, se cuentan los 12 centímetros. Los tejemos y nos volvemos a ver dentro de un ratito. Cuando terminamos esta parte, lo que vamos a hacer es dejar una hebra larga y enhebramos una aguja lanera. La vamos a dejar aparte hasta que la utilicemos. Miren, ahora vamos a hacer la espalda, que yo ya la tengo hecha, miren. Nosotros vamos a hacer igual que hicimos la delantera, sin el dibujo, es decir, que solo en varetas la vamos a tejer, hasta llegar a la sisa. La sisa se hace igual que la delantera y luego seguimos recto hasta los 12 centímetros. Y nada más. Así de fácil es. Ahora, la voy a poner del lado del revés, que es este lado. Este es el lado donde está terminada la cadenita de inicio, ven. Este es el lado del revés. Y lo mismo con esta otra. Vamos a ponerla así. Y para este lado, el dibujo va para el lado de adentro. Y vamos a coser. Vamos a coser así. Vamos a ir yendo punto por punto, tomando las dos hebritas de arriba. Hacemos así. Volvemos a este. Y tomamos las dos hebritas del que está enfrente. Y así seguimos hasta terminar. De esta manera. Venimos a este. Y al que está enfrente. Seguimos hasta cerrar todo el hombro. Cuando llegamos a cerrar todo el hombro, lo que vamos a hacer es venir para el lado de atrás. Ven. Aquí terminamos y venimos hacia acá. Aquí vamos a hacer un nudito. Yo les digo como hago yo. Cada uno tiene su manera de rematar. Yo hago así para que no se note. Y no incomode tampoco que queden nudos para el lado de afuera. Vamos acomodando. Y ya está. Y ya está. Con que pasemos por algunos puntos para el lado de atrás ya estaría. Ahí está. Cortamos bien al ras. Porque no se va a salir esta costura. Y ya nos quedaría. De este lado queda así. Vamos a cerrar de la misma manera el otro lateral que habíamos dejado una hebra larga en la espalda. En este caso. Entonces vamos a cerrar el otro hombrito y coser los laterales también. Así que hacemos todas estas costuras y volvemos para darle las terminaciones a la sisa y al escote. Bueno, una vez que cosimos los dos lados, igual que hicimos en los hombritos, vamos a hacer la parte de la sisa. Yo ya hice una para ver cómo quedaba terminada y como ven se ve muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la otra juntos o juntas. Voy a colocar la lana aquí abajo del bracito. ¿Ven? Donde está la costura. Ahí coloco la lana. Que cuesta un poquito porque como está la costura. Entonces ponemos así. Incorporamos y hacemos tres puntos cadena. Que son los de inicio para formar en un punto elástico todo alrededor. Y por cada punto vamos haciendo una vareta. Por cada huequito que vemos aquí. De paso, esta lana del inicio la vamos llevando por algún puntito cuando empezamos. Esto también queda un poquito complicado para tejer. Bueno, complicado no porque es fácil. Porque como es donde hicimos las disminuciones de punto raso queda un poco difícil. Pero como ven se puede hacer perfectamente. Y así vamos todo alrededor del bracito. Aquí ya es más fácil porque los puntos se van presentando. Y es más fácil. Aquí tenemos la vareta costada. Nuevamente la vareta costada que es donde están los dos puntos cadena. Aquí vamos a hacer otro punto para que no quede ningún huequito. Y así vamos todo alrededor. Vamos mirando que no nos queden ondas pero tampoco que nos queden huecos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cerrar al tercer punto cadena. Cuando llegamos al final, ahí hacemos el punto raso. Y vamos a contar los puntos para levantar la misma cantidad en el otro bracito. Así nos queda bien. Entonces vamos a levantar tres puntos cadena. Y comenzamos a hacer varetas en relieve colocando la aguja debajo de la vareta y la hacemos. Luego colocamos la aguja delante de la vareta y la tejemos. Y así vamos a combinar esta hilera todo alrededor. Cuando terminamos la hilera vamos a cerrar el tercer punto cadena y arriba hacemos el punto raso. tejemos un puntito cadena y cortamos esta hebra de lana. Una cosa que les quiero comentar es lo siguiente, vamos a tirar y ajustar. Tenemos que terminar con una vareta en relieve hacia adelante para que los tres puntos cadena queden hacia atrás. Y así de esta manera la unión de la parte de aquí del bracito no se nota para nada. Ahora vamos a pasar esta lana. Yo les explico como lo hago pero seguramente ustedes lo hacen mejor que yo. Vamos a pasarla para el lado del revés. Otra cosa que les quería decir que me parece que ya les dije es que los bordes de las manguitas, de las sisas y el escote se trabajan del lado del derecho del chaleco. Es decir que nosotros cuando vamos a coser los lados después ya lo damos vuelta para el lado del derecho. ¿Ven? Pasamos con una aguja de crochet más fina por algún punto. Aquí ahí vamos a pasarla por este también y ahí hacemos un nudito con ayuda de la aguja. Y luego seguimos pasando para irla perdiendo. Con la aguja más fina es mucho más fácil. Y lo mismo vamos a hacer con las otras, con las del elástico que yo ya las pasé para ir adelantando. Estas de aquí las pasamos también de esa misma manera y como ven no se nota para nada. Ahora vamos a hacer la parte del escote. Para realizar el cuellito solamente vamos a hacer una hilera de puntos bajos alrededor ya que tiene este dibujo aquí no precisa hacer más nada. Entonces de esta manera tampoco vamos a cerrar la abertura. Y empezamos por la costura de uno de los hombros. Aquí por ejemplo colocamos la lana, hacemos un puntito cadena y por cada punto que se nos presenta hacemos un punto bajo todo alrededor del cuellito. Y cuando nos encontramos con el primer punto bajo que tejimos ahí vamos a hacer el punto raso para cerrar la vuelta y ya nos quedaría terminada también esta parte. Hacemos un puntito cadena y cortamos esta hebra de lana un poquito larga para pasarla como hicimos con las otras. Tiramos y ajustamos. Bueno y así nos queda pronto. Como ven es facilísimo de tejer y espero que esta labor les sea útil y que nos vemos en la próxima publicación. Recuerden que las explicaciones escritas las tienen en el blog. Si tienen alguna duda me escriben. Pero como saben ya les dejé las medidas para hacerlo en cualquier tamaño y las indicaciones para hacerlo hasta para adultos. Pero si tienen alguna duda yo les contesto. Ustedes saben que yo les contesto enseguida lo antes posible. Bueno cuídense mucho y hasta la próxima publicación. Adiós. Estén bien. Adiós. Adiós.